Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Seguimos con esta rueda de presentaciones. Hoy tenemos a dos jugadores de distinto perfil. Por un lado está Peter Kudakowski, portero ruso, salido de categorías inferiores de Dinamo de Moscú internacional hasta sub-18 con la selección rusa. También con una ya extensa para ser un portero joven, una extensa trayectoria en el fútbol español. Llegó al Atlético Levante, ha pasado por Mérida, por Izarra y la última temporada en Sporting de Gijón. Y a mi izquierda está Rubén Sanchidrián, salido de la cantera del Málaga, jugador malagueño. Tras pasar por el Atlético Malagueño estuvo poliejido. Ha estado dos temporadas en Linares y la pasada temporada pasó por Antequera y Cacereño. Es un extremo derecho, con buenas cifras goleadoras en los últimos años, con experiencia en primera ref. Y bueno, dos jugadores, un poco como estamos diciendo, que han sido una opción desde el principio, desde el club contentos de que estén aquí. Y desde ya yo creo que lo mejor que ellos os respondan a las preguntas que tengáis. Buenas, encantado. Pues al final en Numancia es un club histórico y yo creo que todo jugador quiere estar en este tipo de club. Y aunque sea la categoría de segunda red, es lo que he estado diciendo, que al final es un club que ha estado en categorías superiores. Las instalaciones que tiene son de categoría profesional. Y nada, yo me decanté porque creo que van a hacer un proyecto bastante bueno, que la decisión es para ascender. Y por eso no dudé y me vine para acá. ¿El objetivo es el ascenso que puedes aportar al grupo? Pues yo creo que, como ha dicho Ale, al final he estado ya en primera red, ese es lo que se mueve. También he participado en segunda red. Y lo que dice Ale es que soy un extremo, pero tengo bastante gol. Puedo aportar goles al equipo y al final desborde y tal. Soy un jugador polivalente, que puedo jugar en las dos bandas, tanto también por el centro, si lo decide el míster. Y nada, al final eso. Un jugador veloz, con desborde y que pueda ayudar de cara a gol al equipo. ¿Con el castellano creo que ya está en mitad de temporada, pero lo has puesto bastante? Sí, allí llegué en mitad de temporada. Al final me adapté muy bien al equipo. Y el equipo, la verdad, que me acogió con los brazos abiertos y la verdad que bastante bien. ¿Cómo han sido los primeros días por ser? ¿Y los primeros entrenamientos? Bastante contentos. El grupo yo creo que es muy humano. Todos son muy alegres, muy humildes y con ganas de trabajar. Y yo creo que en el día a día estamos todos bastante satisfechos porque nos lo estamos dejando todos para poder llegar a la mejor manera de forma a la temporada. Sí, siempre uno está preparado y es lo que le gusta. Al final, aunque sea amistoso, de poder también mostrar lo que uno tiene y ir con la mayor ilusión que al final es el primer partido con esta camiseta. Bienvenido también. En tu caso, coincidiste con Alex Huerta en Zarrán. No sé si ha sido decisivo a la hora de venir a Numancia. Hola, buenos días. Sí, hemos concedido. Y cuando Alex me llamó, entre nosotros hay cierta confianza. Me contó cómo va a ser el proyecto, cómo me ve aquí. Y la verdad que ha sido bastante decisivo para venir aquí. ¿Cómo te defines un poco en el campo? La verdad que soy portero bastante grande, voy bien por arriba y me considero portero bastante seguro. Aunque soy bastante joven, pero ha dado tiempo para dar un paso adelante en esa temporada. Bueno, ¿el objetivo es el mismo, el ascenso? No sé si ha sido la motivación también a la hora de venir aquí. Sí, por supuesto. Yo conseguí en el Sporting con Juan Pablo Colinas, que ha sido portero del Numancia. Y después de anunciar mi fichaje aquí, me escribió y me ha dicho que voy a estar muy cómodo y que me he esperado un año bonito por delante con un objetivo bastante ambicioso. ¿En tu posición solo puede jugar uno? No sé cómo se lleva un poco esa competencia que hay en la portería. De momento está muy bien. Estamos trabajando los tres, incluso el portero de juvenil Alex, trabajando para aportar lo máximo para el equipo y al final él decide el míster y haré todo lo posible para que sea elegido el yo. ¿Y un poco lo mismo? ¿Cómo están siendo los primeros días, la ascensoria y por la plaza y algún equipo? A Ciudad no pude ver mucho, pero dentro del vestuario estoy muy contento con los compañeros más mayores que yo, pero me han acogido muy bien, un buen grupo y estoy muy contento, la verdad. Sí, la idea, bueno, una de las posiciones que tenemos que incorporar es un delantero centro sub-23. Teníamos buenas referencias, queremos verlo, está entrenando con nosotros y la idea es verlo en este primer test de pretemporada contra la Real Sociedad B en Navaleno y valoraremos si seguimos con el periodo de pruebas, si decidimos tomar una decisión, pero bueno, de momento estamos viendo un poco sus evoluciones, estamos contentos con lo que estamos viendo y ya digo, queremos ahora ya refrendar esas sensaciones de entrenamiento en partido. Entonces, de momento no tenemos prisa con él, pero un poco la idea es que al menos esta semana la completé con el grupo. En realidad decías que se valoraban un poco los jugadores que habían pasado por el romántico y volvían a la categoría hasta ahora, no sé si los fichajes que quedan, ¿concepta un poco algo eso? Sí, hay algunos jugadores, pues quizá como el caso de Javi Bonilla o de Pape Diamancá, que están con nosotros y la puerta no está cerrada a que pueda venir algún jugador más que haya estado con nosotros. Al final es lo que decía, queremos un proyecto en el que la gente que venga nos dé inmediatez, porque de inmediatez de rendimiento, de resultados, porque al final nuestro objetivo es ascender y jugadores que conocen la casa, o al menos algunos jugadores que puedan asentar ese equipo y darnos esa estabilidad y además jugadores que hayan rendido bien, que conozcan, ya digo, la idiosincrasia del club, tanto desde dentro como desde fuera del campo, pues es importante. Entonces, ahora quedan pocos jugadores por incorporar, pero no estamos cerrados a que algún jugador más de ese perfil pueda volver. Depende más de Javi Moreno, no sé si la idea es llevar todos los disponibles también a los canteranos con un poco, no sé, todos. Sí, eso al final es el míster, pero bueno, un poco la idea que tenemos, porque lógicamente estamos en comunicación constante, es que los chicos que están haciendo la pretemporada, tanto del filial como del juvenil, son a todos los efectos jugadores del grupo del primer equipo mientras estén aquí y la idea es, si no todos, que la gran parte de ellos puedan tener minutos. Ahora, lo importante es repartir minutos, sobre todo es coger sensaciones, pero tampoco vamos a exponer a ningún jugador y ahí los canteranos tienen que tener su protagonismo y tienen que demostrar en el campo que esta oportunidad que se les ha dado es porque están preparados y además tenemos un test importante contra un Primera Ref, contra un equipo filial y yo creo que tendrán sus minutos y además contentos de poder verlos, ya digo, en un escenario como este. ¿Sí?